¿Cuándo te diste cuenta de que eras atractivo? Cuando algunas de mis amigas me dijeron solía estar enamorada de ti en la escuela secundaria. De hecho, muchas chicas lo estaban. Nunca lo supe, así que nunca me les insinué, y pasé por el instituto pensando que parecía una patata. A mí también me pasó lo mismo. Las cifras empezaron a cuadrar cuando hablaba con antiguos compañeros de clase en mi ciudad. Además, una chica de la que estaba enormemente enamorado, y que supuse que estaba fuera de mi alcance, estaba realmente interesada en mí. Yo era demasiado ingenuo para verlo. De todos modos, esa experiencia fue un gran estímulo para mí. Mi padre me contó una historia sobre una chica en su escuela. Ella era impresionante, aparentemente. Todos los chicos la querían, pero nadie se atrevía a invitarla a salir. Al final, mi padre decidió que qué era lo peor que podía pasar y la invitó a salir, ella aprovechó la oportunidad. Estaba convencida de que era horrible porque ninguno de los otros chicos la había invitado a salir, pero todas sus amigas tenían citas. Así que papá la llevó al cine, desafortunadamente para papá, pero afortunadamente para mí. Esto abrió las compuertas y de repente todos los chicos de la escuela la estaban invitando a salir y mi pobre papá fue olvidado. Cuando mi mano me dijo lo guapo que soy, siempre me lo dice. Mi abuela tenía 102 años y sufría de demencia. Un día no me reconoció y mi tía le dijo. Este es tu nieto. El hijo de tu hijo a lo que mi abuela respondió. No me extraña que sea tan guapo. A mi abuela siempre me decía que tenía belleza interior. Cuando era niña nunca me consideré atractiva. Los chicos del colegio, y las chicas. Dejaban muy claro que yo era un bicho raro con dientes de chorlito. Fuimos de vacaciones a Ciudad del Cabo en diciembre de 1998. Entonces tenía 13 años, y un día estábamos en un restaurante después de unos días de sol y nada y fui al baño. Mientras me lavaba las manos, me miré en el espejo y, de repente, mi cara tenía un aspecto diferente. Supongo que el bronceado se compensaba con el pelo rubio blanqueado por el sol. Me miré fijamente y me pregunté si realmente era yo, no me reconocía. Me encogí de hombros y volví con mi familia, pero entonces empecé a notar que los hombres adultos me miraban. Eso me asustó. Los chicos empezaron a querer salir conmigo en la playa. Eso me asustó. Nunca fui sexy, y nunca quise serlo. Pero ese fue el día en que me di cuenta de que no era un troll total. Darte cuenta de que hombres de edad suficiente para ser tu padre te encuentran atractiva en tu temprana adolescencia es una experiencia muy chocante. Realmente me hizo empezar a darme cuenta de que no todos los adultos son alguien en quien se puede confiar. Tuve suerte de que ninguno de ellos me hablara, solo recibí alguna mirada ocasional. Cuando dejé de serlo. Esto es demasiado cierto. Nunca me obsesioné con mi aspecto, pero daba por sentado que era un poco fea, y que cualquier éxito romántico que pudiera tener se debería al carisma. Ahora, a los 38 años, veo fotos mías de mediados de la década de los 20 y, joder, era preciosa. Tu yo de 58 años pensará lo mismo de tus fotos de 38 años. Me di cuenta de que era un poco atractivo cuando gente que creía atractiva parecía interesarse románticamente en mí. No era un chico guapo ni genial, pero cuando llegué a los 16 años empecé a recibir más atención de las chicas que me parecían atractivas. Cuando llegué a los 19 supe que me había vuelto realmente atractivo porque, y esto es algo que solo pude reconocer porque lo había visto pasar con un amigo mío que siempre había sido un chico guapo. La gente hablaba de ello, de mi buen aspecto, como si fuera un hecho o una conclusión inevitable. Creo que ahí es cuando sabes que alguien es realmente guapo. Cuando sales a la discoteca y los demás chicos asumen que las chicas más atractivas están interesadas en ti, o las chicas asumen que tienes una larga lista de otras chicas haciendo cola para una cita o la gente dice cosas como, deberías ser modelo. Otra de las cosas más importantes de cuando yo era más joven, a principios de los 20 años, era que las mujeres mayores y los hombres homosexuales lo decían directamente. Creo que es porque saben que probablemente no estás interesado en ellos, así que la incomodidad del rechazo se elimina, por lo que pueden ser muy abiertos, pero sí, simplemente lo dirán como si no fuera nada. He tenido que poner menos esfuerzo en las conversaciones a lo largo de los años. Así es como la gente atractiva puede volverse superficial y poco interesante. Y francamente, poco atractiva. En línea con eso, cuando la gente sigue mostrando interés a pesar de que estás completamente desinteresado en conversar con ellos. Cuando una absoluta belleza me dijo que era la carne de mayor calidad del gimnasio, me sentí tan cosificado. Fue genial. Ese es el mayor premio a la sensualidad otorgado a los civiles. Solo en el último año, más o menos. Cuando varias personas empezaron a decirme podrías hacerlo mejor al mostrarme fotos de las ex que yo consideraba atractivas. Cuando chicas razonablemente atractivas me invitaron a salir. Cuando mis compañeros empezaron a decirme que soy un tío guapo, no tuve mi primer beso hasta casi los 21 años. Tuve un florecimiento tardío y definitivamente no era atractivo en la escuela. Para ser sincero, todavía no me lo creo del todo. Pero suficiente gente me lo está diciendo y estoy empezando a hacerlo. Puedes llegar tarde pero nunca es demasiado tarde. A menos que mueras. No soy atractivo, pero una chica me gritó, Hey tú, lindo mientras estaba bombeando gasolina la otra noche. Estoy seguro de que estaba borracha, pero voy a estar montando ese aumento de ego durante al menos los próximos tres meses. Tal vez, solo tal vez, eres realmente lindo y el alcohol solo le dio las agalles para gritarlo en voz alta. Cuando escuché a mi hijo pequeño, 6 años, decir a su amigo no, no me parezco a mi mamá, me parezco a mi papá, los dos somos guapos. Oh, esto es lindo. Aunque quizás no tanto para mamá. En el instituto, mis amigos y yo nos tropezamos con una manifestación de los escépticos del 11S y empezamos a discutir con ellos. En un momento dado, uno de ellos se hartó y nos dijo que nos fuéramos y nos buscáramos la vida. Se dirigió a mí y me dijo, Eres un tipo guapo. ¿Por qué no te buscas una novia? Es raro recibir ese tipo de cumplido de alguien que está cabreado contigo. Debes estar muy bien para escuchar eso de alguien enojado contigo. Cuando era adolescente, las chicas se reían a mi alrededor. Pensé que se estaban burlado, pero un día estaba saliendo con un amigo y sucedió. Quise irme, me preguntó por qué, luego pensó que estaba bromeando. Breve confusión, realización repentina, trastorno total de todo mi paradigma. Edit para mayor claridad, quería irme porque pensaba que se estaban burlando de mí. Él pensó que estaba bromeando cuando dije, esas chicas de ahí se están burlando de mí, porque si hubiera hecho realmente contacto visual vería que no me miraban con desdén sino con interés. Espera, ¿los chicos también hacen esto o ellos si se estaban burlando de mí? En mi experiencia con mis amigos, especialmente en la escuela nos burlaríamos de él por el hecho de que le gustes. ¿Cómo señalarlo y reírse de eso? Así que las miradas o las risas probablemente significan que a alguien le gustas. Y normalmente te darás cuenta de quién porque suele ser el que no se ríe con los amigos. Sigo esperando. Tengo una percepción muy vaga de cómo me veo. Sinceramente, no lo sé. Pero pensé que era fea hasta que llegué a los 20 años, porque los chicos no se me acercaban. Creo que es porque parezco mucho más joven de lo que realmente soy, así que cuando llegué a los 21, por fin me veía ilegal. Se me acercó el hombre más guapo que he conocido y salimos durante dos años. Eso me dio mucha confianza. Aunque todavía no sé lo atractiva que soy, fue la primera vez que me di cuenta de que no era fea. Cuando un chico que me acosaba incisantemente del niño por ser gordo intentó ligar conmigo de adulto. No me reconoció. Le rechacé delante de todos sus amigos. La mejor sensación de la historia. Eso suena tan satisfactorio. ¿Hiciste referencia al acoso? ¿O simplemente fingiste que no sabías quién era? No, nunca le hice saber que teníamos una historia. Él solo pensó que yo no estaba interesada, y solo pude asumir que se basó en su apariencia en ese momento. Para ser justos, tal vez él ha cambiado y es realmente un buen tipo ahora. Simplemente no tengo interés en averiguarlo. Me veía muy lindo de bebé. Eso no duró mucho. Como respuesta más seria a la pregunta, conseguir mi primera novia me ayudó mucho. Antes no tenía ni idea de que lo que había en mí pudiera ser remotamente interesante para otras personas, pero ella era increíblemente dulce y afirmativa, y sabía exactamente qué decir para hacerme sentir mejor conmigo mismo. Gracias a ella empecé a ver los progresos que había hecho socialmente, lo mucho que algunas de las cosas que había estado intentando hacer para estar en mejor forma física estaban dando sus frutos, y cosas por el estilo. Ahora que esa relación ha terminado, me encuentro dudando de algunas de esas cosas de nuevo de vez en cuando, pero también me doy cuenta de que eso también podría ser solo yo siendo autodestructivo. Una chica muy guapa de mi clase de psicología me puso la mano en el hombro durante una conversación, me lo apretó y luego me miró el hombro. Hizo un pequeño sonido de ojo, sus ojos se pusieron vidriosos y comenzó a sostener su mano ahí, apretando ligeramente. En ese momento me sentí bastante incómodo y le pregunté si estaba bien. Ella simplemente sonrió y dijo, Sí, mucho mejor, gracias, me dio una palmadita en el hombro y se dio la vuelta. Le pregunté a otra chica de qué se trataba y ella solo dijo, ¿En serio? A las chicas les gustan los tipos sexys. Cuando pequeños objetos magnéticos empezaron a pegarse a mí al pasar. Bueno, creo que todo comenzó la primera vez que pasé por el segundo grados. Di mi reflejo en una cuchara mientras comía mi cereal, y recuerdo haber pensado, wow, eres ridículamente guapo, tal vez podrías vivir de eso. Mi padre comenzó a señalar cuántas chicas me miraban cada vez que estábamos en público. Yo siempre fui ajena a ello, sobre todo porque tenía una relación de larga duración y nunca me importó. Al principio me reía de la idea, pero algunas de mis amigas han empezado a señalar lo mismo. Muy recientemente, estaba en una noche de trivia con un grupo de desconocidos de Metub. La camarera era súper sexy, y, literalmente, ignoraba al resto de la mesa cada vez que pasaba. Preguntando al tío del final de la mesa qué quería comer mientras seguía mirando hacia mí, por ejemplo, y luego hizo un punto de venir a sentarse conmigo mientras yo terminaba mi bebida después de que todos se fueron. Fue una sensación agradable. El bullying, el acoso sexual, las miradas extrañas de familiares. Ojalá alguien me lo hubiera dicho. Cuando recordé mis años de escuela, y todas las veces que las chicas corrían hacia mí solo por un abrazo. O el tiempo en la escuela cuando mis grupos se componían en su mayoría de chicas. O cuando estaba en la escuela luchando por decidir qué chica me gustaba más porque muchas de ellas estaban siendo súper amables conmigo. Fui a un bar gay y bebí gratis. Me mudé de mi país natal, México. Allá soy un feo de mieuda. En USA soy un latino encantador, y en Asia soy una rareza occidental, un latino. ¿Cómo te diste cuenta tú? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.